¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Piratas? Esto no pinta bien. Para salvar su isla... ¡Handle! ...tendrán que trabajar juntos... Mil gracias, Scrooby. ...y sobrevivir unidos. Puede que sea más complicado de lo que creíais. ¿Qué tal vais por aquí? ¡Get ready for a wildlife! Ahora ya no eres tan valiente. Ya estamos otra vez. Las curvitas no tienen nada de malo. ¡Ya voy, colegas! ¡Hasta nunca, cabeza de chorrito! ¡Aparta, gato, sanoso! ¡Eres preciosa! Relájate, muchachote. ¡Vamos, chicos! ¡Les tenemos rodeados! ¡Apacá! ¡Get ready for a... ¡Aguanta, cruzado! ¡No ha sido para tanto! ¡Get ready for a wildlife! Robinson, una aventura tropical. Era un día más en el paraíso. Próximamente en Ginés.